¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando súper, súper bien. Continuando con un poco la explicación que tenemos en los productos que tenemos en nuestra tienda Placar Shop. Hoy quiero presentarles un producto que realmente ha sido muy revolucionario, que es innovador, que aún es poco conocido en muchas partes de México, pero que sin embargo está teniendo un impacto muy importante en cuestiones de agricultura orgánica. Ahora, efectivamente, les voy a hablar esta vez de un producto que tenemos que es Nutrec Crab, de la marca Nutrec Terra, aliada de nosotros, con la cual estamos produciendo actualmente harina de cáscara de jaiva. ¿Qué es la harina de la cáscara de jaiva como tal? Literalmente, la harina de cáscara de jaiva, lo que tiene diferente a un humus de lombriz, lo que tiene diferente a cualquier otro tipo de esquema que vemos en cuestiones de agricultura, es que contiene ciertos elementos ricos en calcio, lo cual muchas veces va a hacer falta a nuestras plantas, porque estamos muy acostumbrados al nitrógeno, al fósforo y al potasio, pero el calcio, a pesar de no ser un macroelemento, siempre es algo que nos va a dar fortaleza en la parte de los frutos en el cuajado, o sea, la famosa vida de anaquel. En el caso, por ejemplo, de los jitomates, de las fresas, o de algunos de estos productos que normalmente tenemos comestibles, los arrancamos, los quitamos, aunque se ven muy bonitos, se ven muy maduros, se ven de buen tamaño, su vida de anaquel es baja, ¿por qué? Porque los estivamos o porque los manipulamos mucho y se empiezan a maltratar demasiado. En el caso, obviamente, también de muchos frutales, lo que va a suceder es que cuando tenemos algunas deficiencias, se abortan tanto flores, ni siquiera llegamos a los frutos, o los frutos carecen de un tamaño adecuado. Lo que hace la harina de la cáscara de jaiva, además de darnos el calcio, que en este caso es muy importante, es que algo que lo diferencia mucho, es que nosotros, en cuestiones de agricultura, siempre tenemos que estar cuidando la parte fúngica, tanto en la parte de arriba de las hojas, como en la parte radicular. Entonces estaríamos hablando de estar metiendo más productos, más productos que aún siendo orgánicos, como el caso del oxicluro de cobre, por ejemplo, que es un muy buen elemento, la tierra de diantomeas, o algún otro elemento que también son muy buenos, nosotros tenemos que estar agregando más. ¿Qué empezamos a buscar, sobre todo en los medios urbanos, no solamente en los medios agrícolas, que siempre tengamos nosotros productos que nos permitan tener, en un solo producto, la mayor cantidad de beneficios? Por eso es que en la tienda lo que encuentran es que casi todo lo manejamos como por cocteles. Un fertilizante que nos pueda dar un bioestimulante, un enraizador, que nos permita tener una nutrición, aparte que nos ayude a disminuir el estrés en las plantas, y muchas otras cosas. En sólidos nos había costado trabajo encontrar este tipo de mezclas, porque normalmente usábamos humus de lombriz para nitrógeno, más oxicloro de cobre para prevenir problemas fúngicos, más algunos otros elementos que normalmente se tienen. Cuando nosotros descubrimos la harina de casca de jaiva, la gran diferencia que tiene es que es un elemento que por sí solo, por la composición que tiene, nos va a permitir que el elemento no tenga tantos problemas como le llega a tener el humus de lombriz ante efectos de altas temperaturas, puesto que si nosotros metemos ese tipo de compostas que vienen de una excreta animal, sean borrego, sea humus de lombriz o algún otro, con las altas temperaturas, la actividad biológica hace que algunos elementos se modifiquen, o por lo contrario, que se deshidraten. Y una vez deshidratándose, llegando a otro esquema, hay una modificación a nivel bacteriano. La harina de casca de jaiva, así como las de caracol, y algunos otros elementos que estamos descubriendo que vienen del mar, vienen en un esquema en el cual por ser tan molidos y ser tan duros en algunas partes, pero tener un alto grado de dilución en cuestiones de agua o de incorporación a suelo, nos van a permitir que se adapten muy bien, sobre todo a terrenos que la mayoría del país lo tiene, en la parte de arriba, que son suelos amarillos, rojos, calcáreos, con un elevado nivel alcalino, y que obviamente se contraponen contra algunos otros que a veces queremos mandar del centro del país para allá. Esto hace entonces que tengamos esa fortaleza de nosotros poder estar manejando plantas que no les encanta el esquema que normalmente se tiene nutrición y cambiarlo por este tipo de productos. Adicionalmente, dije que buscamos combos y dentro de los combos que logramos tener, el elemento tiene buena cantidad de azufre y buena cantidad de cobre de forma natural, o sea, no está incorporado. El mismo molusco nos produce este tipo de elementos y si hablamos de azufre y hablamos de cobre, estamos hablando que tenemos un producto que además de fertilizar nos previene de problemas fúngicos y eso es genial. ¿Por qué? Porque no estamos agregando dos productos o no estamos agregando una mezcla que a veces no sabemos qué composición tenemos que meter de uno, qué composición en porcentaje meter de otro, lo metemos parejo. Son fertilizantes de lenta degradación, lo cual hace que también sean buenos porque se van a ir liberando poco a poco y eso hace que no tengamos que estar nutriendo repetidamente. Al no tener estos componentes tan biológicos de desintegración sino más bien otro tipo de esquema estaríamos hablando casi, casi de un esquema de nutrición mineral, lo cual ya no entra necesariamente en químico, no entra solamente en orgánico, sino habla de esta descomposición de minerales que literalmente cuando se incorpora a la tierra es lo que nuestras plantas consumen. ¿En qué lo podemos usar? Se usa mucho en jitomate actualmente en Estados Unidos, se está usando mucho en hibernadores de jitomate y en México en la parte norte, pero nosotros también lo hemos estado probando en frutales, en árboles exóticos como el caso de los maples que nos daban siempre problemas fúngicos continuos que teníamos que no sabíamos cómo no montrir y que empezamos a usar los mocote. Sin embargo, el único problema con los mocote es que va a perder su potencia ante altas temperaturas o muy bajas temperaturas. Mientras tanto, en el caso de la harina de jaiva nos permite que no tengamos problemas con la temperatura, lo cual hace que también sea muy bueno. Adicionalmente, ¿qué vamos a estar teniendo en este tipo de plantas de sustratos y fertilizantes? Tenemos algunos otros elementos como la quitina que por sí sola trata de prevenir problemas también de raíces, fortaleciendo que la planta empiece a tener un crecimiento mucho más parejo y mucho más maduro. Sí, efectivamente, como podemos observarlo, casualmente, no es algo que se conozca tanto y que curiosamente no solamente hablamos de la parte del compostaje en la cual se va a aprovechar para nutrir plantas posteriores, sino hablamos de algo que normalmente se desecha como la cáscara de la jaiva, que de un producto ya sea obviamente pesquero o de algún producto de este tipo, pues es algo que normalmente no se usaba, se muele, se melente con otro proceso, se mete a ciertos grados de inocuidad para que también vaya obviamente limpio y eso está permitiendo que entonces nosotros podamos tomar un recurso que originalmente no se utilizaba para el uso de agrícola para que se empiece a utilizar hacia esto. ¿Qué otro elemento tiene también? No se ha funcionado muy bien para el control de hormigas, insisto, tampoco se puede hablar de todas las hormigas porque tenemos una variedad muy grande, pero al menos con las típicas que llegamos a encontrar a nivel jardín está funcionando bien porque es un buen repelente, no les está agrandando mucho el olor a nivel micro dentro de lo que es la cáscara. Por otro lado, en el caso de babosas y caracoles, antes se ponía huevo, huevo muy molido para evitar que las babosas existieran y se les pegue el cascarón y el cascarón como tal hace que mueran, pues afortunadamente como la presentación del producto es bastante granulado, o sea, son como juelitas, esto también nos está ayudando a poder controlar algunas plagas, aunque no las mata como tal si las repele, o sea, es un buen elemento insecto estático. Como pueden ver y si quieren leer un poco más en la parte de abajo del post de nuestra tienda que están viendo en la pantalla, pues van a poder encontrar que tenemos algunos blogs que explican más detalladamente y con bibliografías, lo cual se vuelve importante saber cómo funciona esta innovación tecnológica en la agricultura para la cual lo estamos obviamente ofreciendo nuestra tienda en formatos que podemos adquirir desde los 250 gramos, el kilo, o hasta la tonelada. De igual forma, si tienes una tienda y te interesa distribuir nuestro producto, puedes contactarnos porque estamos en el momento en que podemos manejar esto y traerlo, aunque actualmente se comercializa más en Estados Unidos y se produce en México, podemos regresarlo para acá. Así que, mucho gusto y si tienen algún tipo de duda o pregunta, con todo gusto, los seguimos atendiendo. Recuerden que nuestras líneas de atención en la tienda manejan asesorías gratis para cualquier problema que tengan tus plantas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!